Una bruja en la esquina Quería fumarle, no lo sé Con sus ojos trecio pelo Que me invitaban a dormir A dormir Sus manitas blancas Acariciaban el frío Su vestimenta transparente Que me invitaban al placer Al placer Juan Ainez Juan Ainez No me limites No me sosaques No dejas nada a la imaginación Puedo amarte Sin despreciarte No dejas nada a la imaginación Con tu perfume barato Has emulcado mi piel Y tu voz tan así Invitándome al placer Al placer No me sigas existiendo Porque estoy de fácil Y puedo amarte esta noche Y hacernos el amor El amor Juan Ainez Juan Ainez Juan Ainez No me limites No me sosaques No dejas nada a la imaginación Puedo amarte Sin despreciarte No dejas nada a la imaginación No dejas nada No...